Bueno amigos, como pueden ver aquí estamos en el centro de idioma chino de la península de Yucatán que hoy fue la inauguración aquí en Plaza Hong Kong porque es muy interesante esta escuela que van a abrir y van a dar clases de China y mandarín. Así que, ¿qué les parece si los dejo con esta rueda de prensa y todo este recorrido de la escuela? Gracias por ver el video. Bueno amigos, espero que les haya interesado esta inauguración del centro de idioma chino de la península de Yucatán y pues ahí para que si quieren inscribirse, agarren los datos, van a estar apareciendo en cintillo en pantalla para que se vengan y sean uno de los primeros aquí en la inscripción de este centro de idiomas que es muy bueno y pues muy interesante. Yo soy Greta Durán y así me despido.